Tan cerquita de mí, y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que ya solo junten nuestros cuerpos Lento, vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que ya solo junten nuestros cuerpos Muy lento, a tarde vamos a ennoquecer, y si me dejas tú serás mi mujer Cuando se nota que me quieres comer, parece que vamos a enloquecer A tarde vamos a enloquecer, y si me dejas tú serás mi mujer Cuando se nota que me quieres comer, parece que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas, baby Dime, dime que quieres, se refroche, que si ahora te la desabroche Vamos a lo oscuro, te a las doce, ahí sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo, te tomas piquilla y yo me canto el pavo Pasamos a bailar, te gusta el reloj, ese millete yo cargo un pavo Vamos a tomar toda la noche mujer, te invito a mirar hasta el amanecer No quieres sudar y no quieres perder, vamos a mirar y quiero verte morir Lento, hasta que ya solo junten nuestros cuerpos Muy lento, a tarde vamos a enloquecer, y si me dejas tú serás mi mujer